Juntos, caminemos juntos Otra oportunidad que me da la vida Saber que tú eres mi obra consentida El hijo que pidiera cuando a tu madre conociera Luz, dale luz a tus sentidos Cógelos con savia fresca de aquel árbol Imaginación, aguda en el peligro Sobrio, cuando tomes decisiones Sabio, preparando el camino Amigo, saber cuál es el amigo No hagas caso al que es mezquino Toca la puerta al buen vecino Anota en tu memoria las traiciones Considera y busca las razones Renuncia por siempre a las pasiones Pónete a mí, así más fuerte y adelante Música Otra oportunidad que me da la vida Saber que tú eres mi obra consentida El hijo que pidiera cuando a tu madre conociera Juntos, caminemos juntos Que seas tú misma novia espera Y en cada día toda tu vida Hijo mío ves la muestra Juntos, caminemos juntos Aprende tú de mí, hasta la manera de mirar Que de mi padre yo aprendí Hasta la forma de caminar Juntos, caminemos juntos Juntos, caminemos juntos Y no de pronto Quieres de mi vida la continuación Música Camina Rojero Juntos, caminemos juntos Juntos, caminemos juntos ¡P Ward! Que se levanta Esto y más quisiera Que busca una mujer como la mía Que de bruto como tú Que te Juan quisiera Que llora de alegría en saber Que en su primer hijo fuiste tú Que te Juan quisiera Y que ser buena es su mejor virtud Que te Juan quisiera Hijo mío, hijo mío Es mi más quisiera para mi hijo que se levanta Es mi más quisiera para mi hijo que se levanta Es mi más chico